Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinefilo Americano. Hoy vamos a hablar de Ceguati Audiovisual, la productora detrás de algunas de las películas que hemos repasado en este ciclo de entrevistas, como por ejemplo Látex Rojo, dirigida por Gerard Marcó de Más, o El Amigo Visible de Cristian Bidone, con el protagónico de Claudio Santorelli. Para ello estamos en comunicación con los responsables de dicha productora, ellos son Maximiliano Zurraco y Wanda Barrientos, ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal Matías? Gracias por la entrevista. Es un placer estar acá. La verdad que tenemos muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad el placer es mío poder finalmente conocerlos después del contacto estrecho que venimos manteniendo desde aquella entrevista que hicimos con Gerard Marcó de Más, pero ahora es el turno de hablar de Ceguati Audiovisual en sí, hablar de la productora, así que para arrancar les voy a pedir que me cuenten en qué consiste Ceguati y también cómo fue que se originó. Bueno, Ceguati Audiovisual ya lleva de manera no oficial seis años, creo que de manera oficial cinco años, siempre hacemos esa diferencia, porque cuando yo estaba estudiando producción audiovisual en la Universidad de Belgrano, ya para cuando estaba terminando la carrera, intuía que quería tener una productora, y estaba en la cabeza empezándole a dar forma. Fue al año siguiente de eso que nos conocimos con Wanda y Wanda logró aportar lo que faltaba para empezar a hacer un dúo, que empezar a pensar proyectos, que era la parte técnica. Y hoy en día estamos más apuntados a largometrajes que a otra cosa. Tal es así que vienen de un 2020 bastante cargadito en cuanto a estrenos de películas y posteriormente su participación en festivales, que por cierto ha sido muy buena. Sí, venimos bastante cargados. Bueno, con látex rojo ya dando vueltas por el mundo, fue como creo que ya al pie a redoblar la apuesta en muchos sentidos también. También el año pasado arrancamos con un documental, bueno, dada la cuarentena, y bueno, obviamente no se podían realizar rodajes ni nada, bueno, realizamos el montaje de un documental del festival FAN, Festival Artístico Noroeste, hablamos con las coordinadoras viendo qué material teníamos, y bueno, también estamos ya como cerrando eso desde 2020 bastante cargadito. Pero también a la par, también estamos trabajando en vainilla para finalizarla, así que sí, fue como bastante movidito en ese sentido. Y en cuanto a lo que se viene, vi que ya tienen una agenda preparada con proyectos hasta 2022 o 2023 más o menos, ¿no? 2023 podemos llegar a decir, sí. Es que eso fue lo magnífico de la experiencia de Seguati. Había un deseo originalmente, pero nunca pensamos que en cinco años estaríamos donde estamos ahora. No se nos había ocurrido imaginar que íbamos a hacer una primera película, que fue Lates Rojo, y que de repente esa película, bueno, saliera en el Barça, acá en Argentina, se lanzara en países como Corea del Sur, Noruega, Suecia, ahora se va a lanzar en Alemania, en Inglaterra. Eso fue lo que nos cambió la forma de cómo pensamos que podíamos hacer algo a, podemos llegar mucho más de lo que pensábamos. Después, atrás de Lates, vino El Amigo Visible, que se lanzó, o sea, no se estrenó en mercados, pero sí en festivales, en diferentes partes del mundo, Claudio está ganando como Mejor Actor, bueno, la película cuando la vean van a entender por qué, hay un dato muy importante ahí, premio a Mejor Película, Mejor Thriller, ahora bueno, ya está casi terminada, faltan uno o dos detallecitos durazno que es la película de Claudio, y atrás viene Vainilla, entonces ya sabemos que va a haber más y eso nos da valentía para animarnos a proyectar nuevos proyectos, ya sea con Gerard nuevamente o se suma a la trupé Gaby Díaz de Uruguay que también pasó en alguna entrevista, así que también estamos planificando algo con Gabriel y sí, o sea, entre la pandemia y demás, vamos haciendo de a poquito películas, pero se armó otro panorama que no imaginábamos cuando empezábamos. Claro, y después de este recorrido festivalero que mencionábamos, me gustaría saber cuáles son los planes de estreno con estas películas a nivel más comercial, digamos, más abierto al público, sobre todo para acá, Argentina. Y respecto a eso, es un tema de negociación constante, ¿no? O sea, tuvimos la posibilidad de que afuera las películas generen interés, pero todavía no logramos volcar ese interés hacia Argentina. O sea, hemos estado hablando y viendo opciones, originalmente Latex se terminó la semana que comenzó la pandemia, la primera restricción, ¿no? Íbamos a ir a ver el export final para cine de Latex Rojo y esa semana fue la que anunciaron que se cerraba todo. Así que para poder ver ese export final pasó tiempo, de hecho, si no hubiera pasado todo, hubiéramos tenido estreno de Latex Rojo en salas, o lo veníamos hablando, programando, pero esto nos hizo correr todo de una forma que estamos ahí ahora viendo qué es lo que toca. La idea es que salga este año, mitad de año, probablemente, pero tenemos que ver bien finalmente el canal que va a ser. Ahora se habían vuelto los cines a activar, pero ahora volvieron para atrás, entonces es ahí, un poco la lucha. Así es. Ahora vamos a hablar de otra de las novedades de Ceguati, que es la apertura de casting para los próximos proyectos de la productora, como por ejemplo la nueva película de Gabriel Díaz. Sí, ahora estamos en el proceso de casting, más que nada de la protagonista, porque tiene bastante relevancia en el proyecto, y estamos buscando como un físico rol puntual momentáneamente, por eso es como que tratamos de poner referencias. Venimos de una serie de reuniones, justamente para ir cerrando detalles del guión, pero sí, venimos bastante a full con Gaby, básicamente todos los días hablando. ¿Y cómo pueden hacer quienes quieran postularse para estos papeles, o si quieren obtener más información acerca de la productora? Pueden comunicarse, básicamente, si se quieren postular, manden su CV, su reel, con fotos obviamente actualizadas, si es posible, al mail de ceguatiaudiovisual.com, y por cosas como más tranqui, generales, nos pueden contactar por Instagram, que ahí básicamente estamos todos los días, subiendo cosas, y también por Facebook, como Ceguati Audiovisual. Bueno, creo que es necesario abrir un pequeño paréntesis para aclarar dónde se encuentra ubicada físicamente la productora, por cualquier cosa. Sí, decimos que estamos en Buenos Aires, Argentina, para que se ubiquen, nos decimos un lugar específico. Sí, sí, obvio, obvio. Porque la, no, no, no es por eso, sino porque la magia de Ceguati hace que no nos podamos instalar en un lugar fijo. El Ate Rojo fue filmada en Entre Ríos, en un pueblo de 200 habitantes, Arroyoclé, Durano Sangrando fue grabada en San Clemente, bueno, Gerard es de Cataluña, Gabriel es de Uruguay, ahí, entonces nos preguntan, ¿y los proyectos de dónde puedo ser? Y últimamente estamos respondiendo, la verdad que si sos de Uruguay, Argentina, para el proyecto de Gaby es lo mismo, no hay tanta distancia, y si sos la protagonista ideal, lo estudiamos, entonces nos pasa eso, decimos Buenos Aires, Argentina, para tener una referencia, pero nos encanta esa, esa magia de poder filmar en otros lados, de hecho hay un proyecto que estamos armando que es para Chile, entonces, podría ser una actriz de Argentina y llevarla a Chile o hacer una misma actriz de Chile, así que, eso nos pasa con la ubicación realmente, que, sí, sí, pero Buenos Aires, Argentina, Gran Buenos Aires, digamos, es nuestra base operativa constantemente. Perfecto, como para tomar de referencia, decíamos recién que cómo podían hacer los actores o actrices para postularse para diferentes papeles, y ahora me gustaría saber si los realizadores o realizadoras audiovisuales pueden enviar sus proyectos para ser evaluados en Ceguati. Sí, totalmente, nos gusta recibir proyectos todo el tiempo porque siempre decimos que no sabemos de dónde va a salir una buena idea, por ahí alguien no tiene confianza y se lo manda y por ahí, en el guión puso algo que desde la productora lo tenemos ya o puede ser accesible y se resolvió mágicamente la mitad de la producción. Entonces, sí, sí, eso siempre. Tristemente no podemos producir todo lo que nos llega porque ese siempre fue un deseo de Ceguati, de que fuera como una especie de plataforma para poder contar historias. Siempre lo decimos con Wanda, el sello de Ceguati es no tener un sello propiamente dicho. No somos una productora de un solo género o de un solo director, entonces siempre estamos cambiando porque nos gusta eso, contar historias, principalmente. Sí, totalmente, tener mucha diversidad. Si bien a veces volvemos a cruzarnos con gente del equipo técnico, también está bueno darle oportunidad a nueva gente, obviamente. Siempre que se pueda, está bueno. Excelente. Chicos, esas han sido todas las preguntas. Ahora les voy a dejar un pequeño espacio por si quieren agregar alguna otra información que se nos haya quedado ahí en el tintero. Si quieren saludar a alguien, agradecer a alguien, lo que ustedes quieran. Bueno, sí, número uno, bueno, recordar que están abiertas las convocatorias para protagonistas del film de Gaby y de Gerard, que es Grazas Saturadas. Son los dos proyectos que tenemos a futuro. Y la verdad que agradecimiento, sinceramente, siempre hay que agradecer a la gente que se ha animado a confiar en la productora, tanto Gerard, Gabriel, Cristian, Claudio, Valeria, que han depositado la confianza en sus proyectos para poder hacerlos. A Martín de Gaucho, que siempre ha sido Gaucho Entertainment, una gran compañía para nuestros proyectos. Y también a la gente de los lugares donde filmamos, que siempre se han portado, nos han recibido con brazos abiertos. Así que siempre felices de que hagamos una película en lugares como un pueblo de 200 habitantes. Así que es toda una linda experiencia, realmente. El agradecimiento para toda esa gente. Sí, totalmente. A la gente local, sobre todo, que a veces uno llega de la nada sin saber dónde pararse y te tiran una mano, te tiran la data. El equipo técnico también. Creo que toda la gente que ha participado se merece un agradecimiento de hablar. Muy bien. Maxi, Wanda, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Quiero felicitarlos por el trabajo que han realizado, por el éxito que están logrando en festivales, la presencia internacional que están logrando con las películas. Así que, bueno, quiero desearles suerte y éxitos con todo lo que queda por delante y que sepan que acaban de tener las puertas abiertas para promocionar cualquier otro proyecto a futuro. Dale, muchísimas gracias, Matías. La verdad que el canal siempre se ha portado excelente, tanto con las personas que dirigen como con la productora. Así que sí, sin duda. Te vamos a ir mandando más directores y directoras a futuro. Excelente, acaban de ser bien recibidos. Les mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Dale, gracias a vos. Gracias, Matías.